Bueno NiceD, después de cinco años hemos notado una gran evolución en la letra y en la calidad del sonido, pero ahora hablemos del vídeo. Todavía se nota mucho alboroto. ¿A qué se debe? ¿A la falta de financiación o a la falta de recursos? No me hagan porque me han convertido en la letra y en la letra y en la letra y en la letra y en la letra. ¡Suscríbete! 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 Rest in peace, cielo no be like DJ Bayo Mix Manolo Nas Abi Ola El Gucci Gucci, you know mon is the problem El Marche Grantino, DJ Nostor Anything we say, na de true talk we know the play If you be with nonsense, we go back you real nonsense Katiana die you the best No tense, no day for this place The thing they still be DJ There no one man with progress There no one man with progress The thing they still be DJ